qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en este vídeo les voy a mostrar a cómo poder revisar este motorola aplica para la mayoría de los motorolas esta es la versión ahorita te voy a decir la versión es la xt 19 22-4 te voy a dejar en la descripción del vídeo el modelo exacto y para qué modelos aplica a este vídeo el fin principal de este vídeo es para mostrarte que cuando tengamos esta falla que lo vamos a aquí vemos que nos está mostrando el triángulo amarillo cuando tengamos este problema vamos a hacer la revisión y vamos a descartar que cuál va a ser el problema para encontrar el problema entonces lo que sigue es que vamos a conectarlo lo vamos a conectar aquí vemos que tiene consumo esta vamos a esperar qué reacción tiene el teléfono al conectarlo y ahí vemos que tiene un consumo lo que debe ser el considerable que tiene que ser mayor a 30 y 30 para que pueda levantar la carga pero el detalle es que como tal no está cargando la batería entonces lo que lo más probable que pueda suceder es que la batería no tenga la carga que debe ser requerida en este caso en este en esta batería es de 3.8 volts entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revisar vamos a revisar vamos a revisar la carga y vamos a tocar el positivo y el negativo el negativo el positivo está de este lado y el negativo de este lado y ahí vemos que aquí vemos de este lado del multímetro vemos que tiene tres puntos 68 con esa carga con esa carga de la batería se supone que debe de encender lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuevamente la batería y vamos a conectar el cable este a un cargador de carga rápida para ver si levanta la carga el procedimiento es desconectar la batería y conectarla para ver si puede encender vamos a tenerlo de esta forma durante un tiempo de hecho lo ideal es que la batería llegue a los 3.8 volts entonces para no tardarnos en el vídeo lo que lo que podemos hacer y sería ideal que hagas es que desconectes aquí vas a ver que la falla la sigues teniendo lo que vas a hacer es desconectar el cable desconectas la batería y con un cable que ya tenga un cable usb que ya tenga la salida del positivo y negativo ahora te voy a mostrar cómo es así y que tenga la salida de positivo y negativo y lo que vas a hacer es darle carga a la batería y en este caso estoy utilizando una pinza toco el positivo y toco el negativo y aquí vemos que al hacer esto no tiene consumo la batería pero si tiene la carga aquí está aquí vemos que ya está teniendo consumo y lo vamos a mantener así durante un buen tiempo para ver que podamos llegar a la capacidad de los 3.8 volts ahí vemos que está consumiendo la batería 0.58 amperes 4.95 de consumo de volts 5.52 alternativo y ahí vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo esto y esperar un buen rato para que podamos descartar que sea un problema de edit power el problema del англий de power es que la batería llega a un estado 0 y ya no ya no intenta cargar entonces tenemos que sacar la batería le damos la carga que llega a los 3.8 volts y de ahí vamos a intentar cargar nuevamente si levanta la carga entonces la batería está bien si no levanta la carga después entonces tendremos que cambiar la batería y de esa forma podemos darle solución a esta a este teléfono entonces lo ideal que sería que cargues la batería como lo estoy haciendo y si no carga después al conectarlo entonces lo que sigue es que reemplaces la batería del teléfono a esto vamos a intentar revisar si funciona si ya no funciona entonces lo ideal sería de reemplazar la batería del teléfono lo conectamos conectamos nuevamente el cable usb lo que vamos a buscar es que nos dé el porcentaje de carga aquí nos debe de mostrar el porcentaje de carga si nos sigue haciendo el procedimiento entonces lo que debemos de hacer es cambiar la batería haz las pruebas y déjame tus comentarios para ver si te sirvió este video si es la primera vez que me visitas te invito a que te suscribas a mi canal gracias gracias